Y para quienes visiten el Centro Comercial Mall del Sol desde hoy hasta el domingo pues podrán unirse a la jornada deportiva que junto al COE se da lugar y ustedes van a poder disfrutar del ping pong, de ajedrez, de artes marciales y además son las disciplinas que se muestran en esta semana olímpica. Conozcamos en detalle. Por segundo año consecutivo el Comité Olímpico del Ecuador junto a Mall del Sol llevan a cabo la semana olímpica. Se trata de distintas exhibiciones deportivas con el fin de que las personas tengan los valores deportivos y además sepan un poco más sobre el tema de los deportes. Tenemos distintas disciplinas como ping pong, tenis de mesa, karate, judo, entre otras. Desde el pasado lunes 20 de junio se está desarrollando esta exhibición donde los visitantes del Centro Comercial también pueden ser partícipes disfrutando de un momento deportivo único. Además de las exhibiciones deportivas contamos con un museo olímpico en el cual las personas podrán observar una simulación de la antorcha, los bodos del río de este año y además distintas medallas, reconocimientos y cosas que ha ganado el Ecuador en las distintas olimpiadas y competencias. Durante este fin de semana seguirá activa la semana olímpica siendo una gran oportunidad de conocer e involucrarnos más en el mundo del deporte.